¿Qué sorpresa? ¿Sorpresa? Este departamento es mío. Yo puedo venir cuando quiera. Me imagino que vienes a hacer las paces. Vengo para asegurarme de que vas a ir esta noche a la reunión que organizó Samaniego con tus excompañeros. Papá, yo no pienso ir a esa reunión de nerdos resentidos. No, no, no. Yo no me voy a aparecer ahí. Hijo, estoy muy preocupado de lo que pueden decir y de lo que Samaniego pueda hacer si descubre que tu hermano fue el asesino de su hija. Ay, papá, ¿desde cuándo te preocupa Marcos? Desde que pienso que su vida puede correr peligro. Si Samaniego descubre la verdad, va a hacerle lo mismo que intentó hacerle Martín por años. ¿Tú dices que quieres recobrar mi confianza? Bueno, demuéstralo. Tienes que ir a esa reunión y contarme todo lo que se diga. Pero papá... Tienes que impedir que esta noche la verdad salga a la luz.